Más de 600 alumnos de la secundaria Benito Juárez en Riverde recibieron cursos contra las adicciones a través del PROMUPA, que implementa el gobierno municipal y en el cual se busca dar las herramientas a niños y jóvenes para prevenir adicciones. Los directivos y maestros agradecieron la implementación de estos cursos y talleres para evitar que sus hijos consuman sustancias ilícitas y procurar que se desarrollen en un ambiente sano. El curso FEPA, Frena, Escucha, Piensa, Actúa, es parte del Programa Municipal para la Prevención de Adicciones PROMUPA, uno de tantos aciertos del trabajo que nuestro presidente municipal está llevando a cabo en este municipio. Recordemos que este curso FEPA se estuvo llevando a cabo a partir del mes de enero de este año y que hoy, de manera fructífera, concluye. Participaron alumnos y alumnas de los tres grados y de ambos turnos. También participamos maestros y maestras. El bienestar de nuestro cuerpo y de nuestra salud mental es una preocupación de quienes formamos una autoridad y el tener el poder de apoyar, de incluir positivamente en la juventud es, creo, la mayor satisfacción que pudiera haber. Por su parte, alumnos y padres de familia resaltaron la importancia de sus talleres que dan herramientas para prevenir problemáticas sociales. La preocupación de nuestro señor presidente, Arnulfo Arbiola Román, por promover en los jóvenes una buena salud mental y física, para que nos podamos desarrollar plenamente siendo personas de bien para la sociedad. Especialmente, agradecemos la intervención del Departamento de Salud Mental y Programa Municipal de Prevención de Adicciones, a cargo del señor Adrián Isaac Orvino, a su equipo de trabajo, quienes son personas especializadas y comprometidas con su labor, los cuales directamente brindaron información al alumnado con temáticas como autoestima, autocontrol y drogas. Agradecemos al señor presidente Arnulfo Arbiola Román el haber mandado al equipo de trabajo del Programa Municipal para Prevenir Adicciones, dirigido por el licenciado Adrián Isaac Orvino, que con tal profesionalismo atendió a nuestros hijos, los cuales necesitan apoyo emocional para los grandes estragos que nos ha dejado en la pandemia. Durante la clausura del curso de FEPA, estuvo presente el director de la institución educativa, Cándido Nereo Cortés Mejía, así como el subdirector José Pablo Quintero Hernández, el director del Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Adrián Isaac Orvina. El regidor Isaias Rivera Martínez afirmó que gobernar implica una serie de responsabilidades y un sector de la sociedad muy importante son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes riobardenses. Manifestó que a las autoridades municipales les interesa demasiado que se alejen a los alumnos de las drogas, pero solo se puede lograr trabajando todos de la mano. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.